...del programa, porque se encuentra en Argentina y al haber diferencias horarias, pues tenemos que intentar compaginar cuándo se da esta entrevista. Lo que sí que voy a hacer ahora es presentar a quienes integran el programa. El primero que voy a presentar es Carlos, su Twitter es Carlos KingCat. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas. Al siguiente que voy a presentar es Chico. Muy buenas tardes, Chico. Hola, muy buenas tardes. Que su Twitter es Chico con dos Os. Al siguiente que voy a presentar es a Pisha del programa, como le digo yo, a Nani, que es AdriCartin9 en Twitter. Muy buenas tardes, Nani. Buenas tardes, chavales. Al siguiente que voy a presentar es a Ángel, que es ÁngelG2F1 en Twitter. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos otra vez más. Y nos saltamos el charco un momento y vamos a hablar con... voy a presentar a Daniel Bermeo. Muy buenos días para ti, Daniel. Buenos días y buenas tardes por allá. Muchas gracias. Que su Twitter es Daniel Bermeo. Y no me olvido, ¿no? Es otro integrante del programa, de Jordi, que es Big Boss, con dos Ss, F1. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues ya estamos presentados todos. Lo primero que vamos a hacer en el programa, como es habitual, es la entrevista a Papu Regalia. Pero aún no le tenemos, intentaremos tenerle a lo largo del programa. Y antes de eso vamos a ir ampliando el programa. Y si te parece bien, Jordi, nos vas contando un poquito el previo de la siguiente carrera, que es la carrera nocturna. Es la carrera tan bonita para mí. Así que cuando quieras, Jordi, nos da tu previo de Singapur. Muy bien. Pues primero, antes que nada, destacar que ha habido un cambio en el circuito. La famosa curva 10, la triple chicane que he provocado a unos cuantos accidentes siempre, la han cambiado por una curva más normal. El primer gran premio se celebró en 2008, en este mismo circuito. La longitud del circuito son 5 kilómetros y un poquito más. La distancia de carrera son 308,8 kilómetros a 61 vueltas que serán en carrera. El circuito tiene 23 curvas, si no lo que más, uno de los que más de todo el mundial, con una carga aerodinámica muy alta. El acelerador a máximo es del 50% de la vuelta, bastante bajo, y más veniendo de Monza, con una velocidad máxima de 304 kilómetros por hora. El récord del circuito lo hizo Sebastian Vettel en 2011, con 1,44,381. Y fijaos que la carrera más rápida de la historia de este gran premio es una hora 56 minutos, o sea que siempre muy cerca del límite de dos horas que impone el reglamento, que la hizo Lewis Hamilton en 2009. El circuito es territorio de campeones del mundo, solo han ganado Alonso, Vettel y Hamilton, con dos victorias para Alonso y Vettel. Y con el único piloto que ha ganado con dos equipos diferentes desde Alonso, que ganó en 2008 en Renault, con el famoso Singapur Gate, y en 2010 con Ferrari, que además hizo el único Grand Chelem que tiene Fernando Alonso. La victoria desde más atrás la hizo esta edición del 2008, Fernando Alonso, saliendo desde la decimocinta posición. Y de las cinco ediciones, tres se han ganado desde la pobre. Los neumáticos serán los supergrandos y los medios, y habrá dos zonas de DRS. Una en la zona 1, detección después de la curva 4, y la activación será después de la curva 5 hasta la curva 7, porque la curva 6 es muy fácil a fondo y se hace con el DRS sin ningún problema. La zona 2, la detección es antes de la curva 22, y la activación es en la recta principal. Destacar también los horarios, que hay un cambio respecto a lo igual, aunque el domingo la carrera es a las dos igualmente, el sábado la clasificación es a las tres de la tarde. Y bueno, más o menos es eso. Muy bien, muchas gracias Jordi. Si os parece, vamos avanzando el programa, vamos un poquito al debate. Y yo os pregunto, también a los que nos escuchan nos pueden contestar, ¿qué opciones tiene Felipe Massa de seguir en Fórmula 1? ¿Qué es lo que creéis vosotros? No, muchas. ¿Seguir como piletón? ¿Seguir como piletón? A ver, se dice, él mismo ha dicho que tiene contactos con Lotus y con McLaren, y que los contactos con Lotus han fructiferado. Así que, también se habló del tema de Massa a Sauber. Sí que yo creo que hay alguna posibilidad de que esté en Lotus. Hay alguna posibilidad de que esté en Sauber, si él quiere, porque también falta ver si él quiere ir a Sauber, y estar en un equipo que no ganará, y Lotus quedarán, porque también se habla de Niko Kuken, ¿qué harían? ¿Quitarían también a Rojan y podrían además a Sauber, que es una dupla nueva? No lo sé. O dejarla de reserva, de tercer piloto. Yo lo veo más como... Es que no sé si Massa va a aceptar un puente de tercer piloto, o el puente de otra vez. Y yo creo que a Lotus le interesa más tener la dupla Hultenberg-Rosian que tener a Hultenberg-Massa. Pero vamos, no me... Yo creo que Massa... Yo no sé, yo le... Sí, Carlos. Sí, y aún le quedarán dos años más o menos en Fórmula 1, no sé si con Lotus, con Sauber o con qué. Pero yo creo que va a seguir. Yo es que no sé, yo... A ver, seguir, no aún no puedo, porque se comentó que en Sauber, los buzos que pagan el asiento a Sergio y Sirotin, querían a alguien experimentado, y Gutiérrez no es experimentado precisamente. Poner a Massa y que Ferrari dé los motores gratis a Sauber, podría ser. Pero, lo digo, pero claro, es lo que digo, querrá Massa estar en un equipo donde no ganará carreras, donde no hará podios probablemente, donde luchará por puntos. Pero bueno, luchará por puntos es lo que hace ahora un Ferrari, o sea, que tampoco... Pero Jordi, lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Es lo que te decía, eso. Claro. Es de aquí con el mismo papel, pero en otro equipo. Y encima sin tener que ayudar a nadie. Hombre. ¿Va a ser posible eso? ¿Vas a conseguir victorias en el Lotus? ¿Vas a conseguir victorias en McLaren? No lo creo. No lo voy a conseguir. En McLaren yo tengo claro y asumido que seguirán Jenson Button y Sergio Pérez, porque es lo mismo. ¿Dónde va Jenson Button? ¿Y Ferrari está cerrado? ¿Red Bull está cerrado? ¿Dónde irá Jalutis? ¿Dónde tendrá menos posibilidades probablemente que en McLaren? No. ¿Dónde tendrá que en McLaren? 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 Sí. Y Pérez debe tener contrato unos cuantos años con McLaren. Y no creo que McLaren quiera romper ahora el contrato de Pérez, aunque su año no haya sido muy espectacular, pero también no ha sido en uno de los años más difíciles de la historia de McLaren. Así que McLaren no creo que vaya a cambiar de piloto. No, en los próximos años no creo que la cambie. Yo creo que debería ser como eso. Yo creo que va a seguir un poco más tiempo en Fórmula 1. Lo que pasa, igual Erin Bulliard hace poco dijo que quería contar que para el 2014 necesitaba con un piloto más que nada experimentado que rápido. No sé si era una indirecta para lo de Mazda, pero eso fue lo que dijo. Y en realidad para el 2014 la experiencia va a ser importante en el desarrollo de los coches. Entonces por ahí puede haber una opción para que esté en Lotus. En Sauber no lo veo, la verdad. No lo veo. Esto que... Aunque puede que no sea el mejor piloto de la historia, pero la experiencia que tiene Mazda, y más que tiene experiencia con Ferrari, y que tiene seguramente o probablemente tenga algún índico de información de los nuevos motores, pues es el otro. Y aparte, si quieres un piloto con experiencia y que sea rápido, lo siento mucho, pero Mazda encaja. Claro, es que ¿a quién coges? Porque, claro, si se va... Reconel de Lotus, ¿a quién coges? A Huckenberg. Vale, Huckenberg para mí es uno de los mejores pilotos jóvenes que hay, tiene mucho talento y tal, pero no tienen la experiencia que sí pueda tener Mazda. Y cambiar a los dos pilotos y tener una dupla totalmente nueva, no sé si es bueno para ningún equipo, ya sea Lotus o sea cual sea. Dani, lo que nos comentó para mí, ¿no? Sí, Dani. Decía un gran amigo mío, perdón, que me dice que... Miguel se llama, un gran amigo mío, que le manda un saludo, me dice que Mazda sí seguiré en la F1, pero que en un equipo de segunda línea. Pues Sauber. Es lo que yo pienso. Sauber, Sauber, Forzindia, alguna de estas dos cosas es mi opinión también. Forzindia no tanto, yo creo, no sé. Forzindia yo no lo calificaría de segunda, está entre medias de primera y segunda. Pero vamos a ver, segunda ya no está ni Ferrari. Forzindia ahora mismo está muy feojo, y más porque no van a meter más mejoras este año, van a ir hacia abajo. Empezarán muy bien, pero a ver dónde terminan, ¿eh? Sí, pero Forzindia también se ha pasado un poco como Ferrari, pero puede que más bestia y todo, que también los neumáticos les han perjudicado mucho, porque hacia el cambio de neumáticos lo estaban haciendo muy bien, pero después del cambio de neumáticos ya ni se les ve en un carrero, como quien dice. No lo sé. Si queréis, pasamos al siguiente tema. El siguiente que teníamos propuesto. Vale. Teníamos también debatir un poco el tema del, ya me saldrá del mercado de fichajes del año que viene, que lo estábamos comentando ahora con Felipe Massa. Mucho cambio no va a haber, ¿no? No hace cuatro años. Teniendo Red Bull confirmado con Betel y de Riquiardo, teniendo a Ferrari también confirmado con anuncios de Icones, teniendo a Mercedes también confirmado con Hamilton Rolweb, y probablemente seguirá con Betel y Pérez. Lotus es el único equipo atractivo, digamos, que queda por saber, por decirlo de alguna manera. Después está el tema de Toro Rosso, de quien subirá a Riquiardo, que este es lo más probable que sea Antonio Félix da Costa, y poco más, porque por si ya creéis que cambie de pilotos. Yo creo que no. Seguirán sutil y... No, 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 no. Así que este año es poca novedad. Otros años sí que ha habido cambios, que bueno, la temporada pasada hubo mucho cambio. Bueno, también es un poco de cambio. Por si ya seguramente sí vaya a seguir con sus pilotos. Williams probablemente también. Toro Rosso, bueno, seguirán con Bernet en teoría, pero pondrán a alguien que se supone que sea de Costa. Pero claro, quien sí puede cambiar es Caterami Malusia, que ya sabemos todos que aquello es quien la espada entra. Sí. Sabemos que Chilton probablemente seguirá en Malusia, pero no sabemos también si Bianchi qué hará, porque Bianchi se quedará en Malusia otro año, si Ferrari le da los motores gratis a Malusia, seguirá Sauber haciendo el mismo movimiento, pero claro, es lo que comentaba antes. Sauber con dos pilotos casi sin experiencia, no harían mucho. Pero al menos Bianchi me ha prometido que Gutiérrez. Sí, yo también, si me hubiera preguntado por comentar, por comentar antes de Sauber, ¿no? Sí. 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 Tándome de Felipe. Sí, bueno, pues eso, que la duda de Sauber, que es difícil, que a Lotus solamente pondrán a alguien que sea de valía, pero es lo que comentaba Nani ahora, que no sé quién lo ha dicho, y eso de que en la crisis actual cuenta más con todos los equipos pequeños el dinero que el talento. Que bueno, eso excepto Malusia y Caterham, que es un caso aparte, los otros equipos sí miran talento, aunque también miran que lleven dinero, claro. Pero en el caso de Malusia y Caterham sí que es nada, así que quien lleve más dinero, pues se queda con el asiento. ¿Hola? Sí, sí. Yo estoy aquí, no es el resto. Sí, veremos, a ver. Sí, también, es verdad, que en época de crisis, lamentablemente un equipo no es pichar mejor piloto, sino pichar qué más dinero da con patrocinadores. No sé si estáis de acuerdo. Eso que te decía ahora es depende. Si me das Malusia o Caterham, sí, es decir, totalmente. Pues si me das un porcín y así me das, bueno, pues podemos poner ahora a Hauer en el sitio de Caterham y Malusia, porque también tienen muchos, muchos problemas económicos, ¿no? Pero, normalmente, miran a dos cosas ahora, excepto los equipos grandes. Pero claro, Sidofin va a ir por la pucha. Por eso decía lo de Hauer, que lo pongo por sus graves problemas económicos. Lo claro que haces, si tú no pichas a Silovkin y no te dan los 50 millones que dicen que les dan, te desapareces. Por eso, nada. Veremos. Yo creo que va a haber más cambios de los que pensamos. A ver, no puede haber mucho cambio más, porque como os he dicho, las escuderías principales ya tienen confirmados sus dos pilotos. Pero, ¿puede haber alguna duda? Imagínate que en McLaren, en McLaren que yo sepa, no ha confirmado nada. Aunque es muy seguro que sigan Baton y Pérez, de hecho, yo es lo que pienso. Pero imagínate que en Massa... ¿Escuterías a Baton y a ver si a Pérez? No, yo les dejaría. Pero también habría dejado la masa. Yo también habría dejado la masa. Pérez no le trae pasta, Mariano. Pérez, el ciclado. Si le trae. No. Trae pasta, trae... Trae de México. Trae patrocinadores de México. Bueno, pero... Si cae algún patrocinador de México, que esto no lo sé, no es que sea piloto de pago. Porque si no... No, ya. Piloto de pago. Pero lo que te voy es, piloto puede trae dinero. Tiene las dos cosas. Que es mejor, coger un piloto que solo te trae talento. Cuanto más dinero tengas, mejor. Ya. Lo quiero decir, que si Maca no ha fichado a Pérez, no es porque aporte también dinero, es porque creen... No, ya es. Yo creo que las cosas poco cambio va a haber. Si, yo creo que también. Parte de los equipos... Poco más. Lo que puede cambiar es... Digo, los terceros pilotos. Que alguno suba, otro baje. Pero me da a mí que los de GP2 no van a dar el suelto este año a la Fórmula 1. Es que los de GP2 cada vez tienen menos valor. No es que tengan menos valor, es que los pobres yo creo que no tienen dinero. Muchos. Ya cuantos solo suben los que tienen dinero. ¿Qué pasa por ahí? Vale. Tenemos un duende que siempre está dando por saco. Sí, sí, intento ir ahí en el OVNI. A ver... ¿Qué están soboteando, señores? ¿Qué has dicho, Nani? Que nos están soboteando. Ya estamos soboteando. Ah, vale. No entiendo. Había entendido otra cosa. Bueno, pues... Bueno, os comento que en unos instantes puede que tengamos la Facu, ¿vale? Vale. Vale. Pues, ¿os parece si contamos un poco así las noticias y rumores de la semana? Sí. Ya que hemos hablado un poco del tema de... Hay un pequeño rumor que dice que Ferrari puede recortarle unas cuatro décimas por vuelta a Red Bull de la distancia que tenían antes. Claro, no va a ser ahora de repente ganar la carrera sobrados. En Singapur con el paquete de mejoras que tendrán. Eh... Bueno. No sé. Carlos, es siempre... Ferrari siempre recorta tres o cuatro décimas a Red Bull, pero estas tres o cuatro décimas o son fantasmas, o son místicas, o son alguna cosa rara, pero nunca se ven. Como nunca se ven, pues que Red Bull también trae tres o cuatro décimas. Claro, claro. Ahí está. Yo digo, a ver, ¿habrán tenido en cuenta eso? Porque claro, si no lo han tenido en cuenta, entonces no sirve para nada. Nos quedamos igual. Bueno, se mejora, porque es mejor estar cuatro décimas menos que no... Ya. Hombre, si se llegan todas estas semanas vagueando, pues... Pues no. Cuanto más robes al Cibar, aunque sea una poca diferencia, en que sean hasta milésimas, mejor. Sí, pero las alturas que estamos ya no... Bueno, pero por lo menos no... Sinceramente ya ni me fijo en... En si eso, en si recorta o deja de recortar, porque el campeonato ya es de BTV de Red Bull. O sea que... Si no hay una anomalía muy rara, probablemente se llevarán todas las carreras que quedan. Y si... Todas las carreras no creo que van. Chicos... ¿Qué? Chicos, pero... Espera, espera, espera. ¿Qué dice Mariano? Tenemos a Miguel Ángel, que nos está haciendo una pregunta. Y piensa que, en cuanto a los neumáticos, que si habrá más de un proveedor como Pirelli y Michelin. No. No sé si lo sabéis, pero... Ha renovado Pirelli para 2018, hasta 2018. Sí. Bueno, eso no es oficial en Fórmula 1, pero sí en GP2 y GP3, que lo han anunciado hoy. Sí que el mismo camino seguirá la Fórmula 1. ¿Y guerra de neumáticos? Y más a la altura del año que estamos... No. Va a ser que no. Seguiremos con Pirelli. Seguramente... ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé. No lo sé. No sé. Pero... Sí que sería hasta 2018, pero yo no sé si es oficial en esto o no. Así que... Si te odia... Me hubiera gustado mucho la guerra de neumáticos. A mí también. Chicos, cuando queráis comenzamos con la entrevista de Facu, ¿vale? Vale, pues le pongo... ¿Vale? Ah, bueno, ya lo habéis hecho vosotros. Perfecto. Facu, ¿nos escuchas? Sí, escucho, escucho. Pues lo primero, darte las gracias por concedernos esta entrevista. Nada, de nada. Un placer. Pues te va a empezar a hacer una pregunta mi compañero Daniel. Haremos una ronda de preguntas nosotros. Luego, si tenemos preguntas de los oyentes y así hasta que se finalice la entrevista. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Pues, Daniel, cuando quieras haces la pregunta. Bueno, básicamente, bueno, un saludo, Facu. Mi pregunta es, Patricia, ¿cómo empezaste tú en esto del automovilismo? Hola, Daniel. Este, bueno, digamos que yo desde pequeño hasta que, bueno, hasta que después incluso no fui con los años para España, jugaba siempre al fútbol y era un poco lo que quería hacer, quería ser futbolista, pero también me gustaba mucho el karting y, bueno, digamos que casi a los quince años fue cuando mi familia se permitió poder comprarme un karting y, bueno, cuando me lo compró era, bueno, un chasis PCR que no era ni de competición, todavía era un chasis hobby para dar vueltas. Bueno, empecé a entrenar en un circuito en Torrejón de Ardos cerca de mi casa y a dar vueltas. Le llamé mucho la atención al jefe de equipo, al dueño del circuito y nos invitó a mí, bueno, y a mi padre, para que entrábamos en el campeonato de Madrid que iba por la tercera fecha en ese momento. Y, bueno, ya en mi primera carrera de mi vida en karting con mi papá de mecánico y demás, pues hice la pole y dan las dos carreras. Entonces, bueno, a partir de ahí fue como que nos entusiasmó muchísimo, a mí especialmente, con mucha adrenalina, mucho, me gustó en general muchísimo y me empezó a gustar cada vez más y, bueno, no sé, empezamos a hacer más carreras, me llevaron al campeonato de España, a la última carrera, que era que fue, estaban en la última carrera, estuve entre los cinco primeros, después fue la final ibérica, que terminé segundo y, bueno, digamos que empecé a darle cada vez más fuerte y hasta que, bueno, tuve que decidir por un deporte y al final decidí por el automovilismo y dejé el fútbol y el tenis, que era lo que estaba haciendo. Vale. Pues ahora le toca a Zico hacerte la pregunta. Hola, Facu, bienvenido. Gracias por venir. Mi pregunta es acerca del mundial de GPT, que da solamente un fin de semana, dos carreras. Eres líder y me gustaría saber, pues, qué se pasa por la cabeza cuando se piensa en el campeonato y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, la verdad que sí, la verdad que estoy muy contento por el año 2013 que estoy teniendo. La verdad, sin duda, después de tantos años de mala suerte y de irregularidad por distintos problemas, por fin se me está dando un año en el que va de estar en un equipazo. Todo se me está dando bien y, bueno, sin duda, ahora se viene Abu Dhabi dentro de 50 días, la última carrera, estoy líder y sin duda que, bueno, no te creas que he pensado mucho, mucho, sobre todo después de Monza y esa semana después, pero ahora estoy más tranquilo, estoy acá en mi país, este, bueno, con diferentes reuniones y entrevistas y, bueno, ahora cuando vuelva para España, para Madrid, me volveré a mi rutina de siempre a prepararme al 120% para la carrera, pero sin duda que no es que me esté comiendo demasiado la cabeza, ¿no? Bueno, la verdad que estoy tranquilo, la verdad que estoy con muchas ganas de que siga el momento y, bueno, sin duda va a ser un reto importante porque no conocemos el circuito, se supone que nadie lo conoce y, bueno, digamos que todo va a depender de quién sea el tema rápido a las situaciones de pista y, bueno, y después de, en general, las condiciones que haya. Muchas gracias. Ahora es el turno de Nani, cuando quieras. Buenas tardes, Paco, todo un honor tenerte. Mi pregunta es que, para ti, ¿qué ha sido mejor? ¿Este año que estás a punto de ganar la GP3 o el año pasado con tu corta posición en el campeonato de S3 europeo? No, bueno, sin dudas, y Adrián lo sabe que, sin dudas, este está siendo el año más importante y mejor de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas, ¿no? Pues estoy liderando un campeonato que está corriendo en la órbita de la Fórmula 1 junto con la GP2 con un nivel espectacular. La verdad es que dicen que es, sin duda, el año con más nivel de la GP3 y es lo que yo creo que, sin duda, me ha dado a conocer ante equipos de Fórmula 1, todos los equipos de GP2. La verdad es que ya el año pasado, con el buen año también que tuve, se me empezó ya a conocer bastante, pero sin duda que este año fue, digamos, el boom, por así decirlo, donde me ha podido conocer mucha gente más y donde han contactado ya equipos de Fórmula 1 con nosotros, y la verdad es que estoy muy, muy contento y muy, muy motivado. Jordi, cuando quieras tu pregunta. Hola, Facu. Yo quería preguntarte, claro, de la carrera de Monza de este fin de semana a la de Uruguay, hay unos dos meses, calculando de mente. ¿Tienes pensado hacer otra categoría o carreras de otras categorías? Hombre, si pudiera, sin duda, la haría, ¿no? Porque encima tuve la oportunidad de poder estar, inclusive, en Singapur, que esto no lo sabe nadie, así que son más privilegiados, porque no hay algo que no sabe nadie, pero lo llamaron a Adrián, ahora estando en Argentina, que, bueno, estuvo Adrián y mi viejo acá en Argentina, lo llamaron de Tríen porque querían que corrieran la carrera GP2 con ellos en Singapur, lo que pasa es que aunque nos lo dejaran a mitad de precio, no tenemos ahora mismo ni un solo euro más por gastar en el 2013, ya, de hecho, llevamos muy, muy en el límite para terminar la GP3 y por eso no tengo la suerte de un Carlos Sánchez Jr. primero de un Daniel Kiat, que están haciendo World Series y Fórmula 13 World Series, la verdad es que eso sin duda es, como es, una pequeña ventaja, porque, como bien decís, no estás dos meses parado, inactivo, sin estar arriba de un coche, ¿no? Bueno, pero bueno, sin duda que lo intento, lo intento equilibrar con, bueno, con mucho entrenamiento en karting, que tengo un karting con cambio, que me ayuda también mucho a entrenar y, bueno, y después, bueno, mucho gimnasio y, bueno, y a esperar al día viernes 1 de noviembre, puedo salir a pista en los entrenamientos libres, pero sin duda que oportunidades he tenido, pero no tenemos presupuesto como para poder hacerlo. Gracias por la respuesta. No, no. El siguiente, nada de ser, la pregunta es Ángel. Hola, Paco. Primero que nada, gracias por venir. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera deportiva? Pues, yo creo que el año 2010, que fue mi tercer año en la MV, en la MV, yo lo que hice fue el año así más duro y más frustrante para mí, porque era un año en el que yo apuntaba a poder ganar el campeonato y por diferentes problemas y, bueno, y desentendimientos con el equipo, no se pudo llevar adelante un año bueno, la verdad que siempre con muchos problemas, llegaba a una carrera y un ingeniero no estaba, fue un año muy complicado y donde nos planteábamos un montón de cosas. Y, bueno, gracias a Dios, mi familia, tanto de familia como nosotros tuvimos paciencia y, bueno, todo empezó a fluir después cuando debutó en la Fórmula 3, en la Fórmula 3 italiana en el 2011, de la manera que nosotros queríamos, ¿no?, estando ahí arriba y poniendo un campeonato. Pero, sin duda, yo creo que ese momento fue bastante complicado, ¿no?, y, bueno, y a partir de ahí, bueno, deportivamente todo empezó a mejorar, pero sí, después, sin duda, lo que hemos sufrido este año, a veces, a mitad de año, después de Lurin, no sabía si iba a correr en Hungría, después no sabía si iba a correr en Spa, porque no llegaba al aporte económico de toda Argentina, mi familia ya estaba en un límite económico muy, muy grande y, bueno, ha hecho un esfuerzo sobrehumano como para poder terminar el año porque han habido problemas con los patrocinadores que tenemos acá confirmados en Argentina y, bueno, dentro de todo, nos hemos podido arreglar así. Muchas gracias por la respuesta. Ahora es el turno de Carlos de hacer la pregunta. Vale. Hola, Facu. Me gustaría saber lo que le dirías a un poder piloto de Kati, que demuestra tener talento, pero... Hola. No se le escucha. ¿No se oye? No se le escucha, ¿eh? No. ¿A mí? ¿O a quién? A ti, a ti. Ahora sí. Pero si me está respondiendo. Ah, bueno, vale. Bueno, empiezo otra vez. Hola, Facu. Ahora sí. Vale, bien. Hola, Carlos. Me gustaría saber lo que le dirías a un joven piloto de karting, que demuestra tener talento, pero no tiene suficiente dinero para comprarse un kart. Bueno, la verdad es que sin duda eso es jodido, ¿no? Lo que realmente es frustrante, pero bueno, sin duda le diría que luchara al máximo por cada oportunidad que le presentara para demostrar lo que pueda hacer capaz él en sí y poder intentar que alguien lo viese y lo pudiera tirar para arriba, como ha pasado en algunos casos. Pero sin duda que disfrute muchísimo de cada momento, de cada vez que me subo a un karting, pues, qué es lo que yo hago, ¿no? Cada vez que me subo al coche pienso que va a ser la última vez y lo disfruto y lo aprovecho al máximo. Pues lo mismo le digo a cada enano o a cada chico que tenga la oportunidad de subirse en karting y no sepa si va a poder seguir o no sepa si va a tener otra oportunidad, así que la aproveche al máximo y aproveche el momento. Vale, muchas gracias. Ahora es mi turno a hacerte la pregunta. Yo te quería preguntar, como piloto argentino, ¿qué opinión tienes de las competiciones europeas y qué notas de diferente de las competiciones americanas, que son más de tu tierra, de las competiciones europeas? No, bueno, digamos que yo, como estoy viviendo ya hace 14 años en España, conozco y sé lo que es el nivel europeo, que es nivel mundial absolutamente. O sea, hay niveles enormes en muchas categorías. Para ser a la faula 1 o estás corriendo en Europa o no se va, eso lo sabemos todos. Y es verdad que acá en mi país hay un nivel nacional muy, muy bueno, porque hay tres, cuatro teorías, pero sobre todo tres muy importantes, que son los de turismos, no son de monoplazas, pero son de turismos y hay pilotos muy buenos. Lo que pasa es que, bueno, pocos tienen la oportunidad de poder salir de Argentina y correr afuera. Es jodido, difícil, pero bueno, yo la verdad que, bueno, en mi caso es diferente, porque yo viviendo muchos años en España, yo empecé mi carrera deportiva en España. Y todo gracias a mi familia, sin duda a mi familia le debo la vida, porque son los que me han dado la oportunidad. Y, bueno, es verdad que si yo quiero, ya a partir de ahora Argentina se encargará de mi carrera deportiva, entre, bueno, gobierno, empresas privadas y demás, pero bueno, todo lo que conseguí hasta ahora ha sido gracias, sin duda, a mi familia, que fue la que ha podido bancarme económicamente. Y, bueno, sin duda que estoy al tanto de todas las categorías de Europa, sí. Pues muchísimas gracias. En nada, va a hacerte la pregunta otro compañero nuestro, pero mientras se incorpora al programa, Carlos, ¿tienes alguna pregunta de la gente que nos está escuchando para Facu? Sí, aquí están activos por el chat, haciendo preguntas, así que si os parece bien, las voy a decir ahora. ¿Cuándo quieras? Miguel Ángel pregunta que, ¿qué objetivos te planteas para la temporada 2014, después de esta gran temporada en GP3? Bueno, digamos que estamos apuntando, lógicamente, todo a GP2 el año que viene, y podría ser que fuera bajo la órbita sea un equipo de Fórmula 1, porque, bueno, Caterham, Force India y Lotus, pero especialmente Caterham y Force India están con mucho interés de poder tenerme como, si todo va bien, tercer piloto, pero bueno, todavía no hay nada confirmado, simplemente Ariadne se está encargando de hablar con todos los equipos, y bueno, sin duda ese es el objetivo, ¿no?, para el que viene, intentar estar en uno de los mejores, en uno de los más fuertes, equipo de GP2 para poder llegar, aunque esté en mi primer año, y estar arriba y peleando, sin duda, al máximo nivel, ¿no? Bueno, lógicamente, ganar GP2 o pelear un campeonato de GP2 en tu primer año es muy difícil, pero bueno, sin duda que lo voy a intentar, la verdad es que, como digo, siempre me veo capaz de todo, y siempre lo voy a intentar, ¿no?, hay que luchar. Vale. Pues ahora, si os parece bien, va a ser Álvaro la pregunta, que para Facu, cuando quieras, Álvaro. Vale. A ver, no a ti voy a preguntar sobre tu pasado futbolista, pero bueno. No, esto, ¿sabes ya qué combinaciones tienes para ganar el título en el GP3 o no? ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetirme? ¿Sabes ya qué combinaciones de resultados se tienen que dar para que seas campeón de GP3? No, la verdad que no me he puesto a pensar en eso. Realmente, la carrera, al menos la del sábado, que es la más importante del fin de semana, junto con la clasificación, la voy a afrontar como si fuera una carrera más. Este, y una idea, luchar sin duda por la poli y la victoria, que sería lo más importante, además de poder estar, sí o sí, delante del ruso de Kiat. Y después, bueno, para la carrera del domingo veremos cómo estamos, y veremos qué resultados o cómo tengo que terminar para poder salir campeón, ¿no? Bueno, todavía no nos hemos puesto a pensar en cómo tengo que terminar, cómo tengo que terminar Kiat, porque la verdad es que a esta altura todavía seis pilotos pueden ser campeón, es difícil ponerte a analizar todo eso, ¿no? Pues ahora vuelve a hacerte una pregunta a Daniel, así que cuando quieras, Daniel. Vale, este, ¿cuáles son los próximos, o sea, cuáles son los motivos más grandes que te han llevado para el, bueno, para tu carrera automovilística? O sea, ¿cuáles son los, o sea, los, yo te podría decir, esa inspiración que te ha llevado para tener lo que has generado hasta el día de hoy? O sea, o sea, ¿cómo podrías repetirme, por favor? O sea, ¿cuál ha sido tu inspiración para el, para la automovilística? Bueno, creo que año tras año me he ido motivando cada vez más, y sin duda el poder ser el próximo representante argentino en la FOMLA 1, ¿no? Hace un montón de tiempo que no hay un piloto argentino en la FOMLA 1, hace un montón de tiempo que no se corre un gran premio en la Argentina, y es lo que estoy tratando de conseguir, ¿no? Por ser el próximo representante, que para mí es un orgullo representar a mi país, y que esto asude a poder traer algún día de nuevo el gran premio, porque bueno, desde Reutemann, desde que corría Reutemann en los 90, que no se corre en el circuito de Buenos Aires, ahora que, ahora el circuito de Buenos Aires está un poco en mal estado, no está como para que venga la FOMLA 1, pero sí que tenemos Termas de Río Hondo, que es donde va a correr MotoGP el año que viene, y Potrero de los Funes, que es otro circuito muy, muy bueno, donde sí que podría venir la FOMLA 1, aunque bueno, depende de todo, como siempre, de Eccleston, pero sin duda que es mi gran inspiración y mi gran motivación, ¿no?, por ser el próximo argentino en la FOMLA 1. Ok, muchas gracias. Sí, cuando quieras. De cara, pues, a la que estás hablando de, pues, a la FOMLA 1, si tuvieras que trazar, digamos, una línea que te llevará desde la GP3 hasta la FOMLA 1, ¿cómo sería? Y cuando seamos realistas, me gustaría saber, pues, más o menos, ¿cómo te gustaría llegar? Y, bueno, la verdad que es muy difícil poderse ahora pasar de la GP3 a la FOMLA 1, el único que lo consiguió hasta ahora fue Valtteri Bottas, que, bueno, cuando gana el campeonato en 2011, lo gana Williams como tercer piloto, y después, bueno, estuvo todo el año como tercer piloto los viernes, y después, bueno, consiguió cuando era piloto titular este año, ¿no? Es algo que podría llegar a pasar, pero yo creo que lo ideal sería hacer un año mínimo de GP2, la mayoría están haciendo dos años de GP2, que suele ser lo normal, como han hecho de Masoría, y si no, como mínimo uno, y yo creo que sería, como digo, lo ideal, ¿no? Vamos a ver realmente qué pasa una vez que termina Abu Dhabi, pero, bueno, es algo que también encantaría, pero la verdad es que lo ideal sería poder, como digo, ¿no? Estar ya bajo la órbita o bajo las órdenes de un equipo de FOMLA 1, pero, además, a la par, corriendo GP2, ¿no? Pues, ¿crees que está Dani listo para hacerte la pregunta? Sí, que cuando quieras, Dani. Sí, Facu. ¿Cuál ha sido de todas tus victorias deportivas, categoría, karting, todo? ¿Cuál ha sido para ti la más emotiva y la más corta? O sea, no te pude entenderlo en final, decimos, a ver. Decía que cuál ha sido la más emotiva y la que más sentimiento te ha dado de ganar. Este, o sea, la victoria más importante en mi carrera deportiva, este, sin duda, la del Norborín de este año, no, sin lugar a dudas, y, bueno, no sé qué otra cosa me preguntaste, porque se te corta un pelín al final y no te terminé de entender bien. Sí, sí, se ve eso, Facu. Gracias. Ah, ok, ok. Perfecto, perfecto. Pues, Jordi, cuando quieras. Hola de nuevo, Facu. ¿Cómo ves la situación actual del campeonato de Fórmula 1 de este año? Bueno, lamentablemente lo veo un poco similar al año pasado. Lamentablemente, Fernando, aún dejándose la vida y sacando siempre el máximo del Ferrari, es imposible pelearle a Vettel de ninguna manera, y es una pena, ¿no? Es una pena, porque a mí lo que más me, lo que más me, me frustra un poco y me molesta es que Vettel va a conseguir otro Mundial más, que ya sean cuatro, que Adonso tenga dos, y, bueno, es una pena que Adonso no pueda estar subido arriba del Red Bull, porque estoy seguro que si hubiera ido a Red Bull desde un primer momento como se lo plantearon, ahora mismo estaría, yo creo, ya con cinco Mundiales, o con seis, o yendo a por el sexto Mundial, y ya en mira de los siete Mundiales de su magia, ¿no? Es una pena, pero, bueno, espero que el que viene con tantos cambios que van a haber, cambie mucho la Fórmula 1, y, bueno, tanto Chico como Ferrari y McLaren, que este año están más flojos, como después los que están atrás, como Catra, Marussia, Sauber, William, mejor, digamos, igual mucho todo, y no esté siempre Betel con el Red Bull volando y haciendo poles continuamente, ¿no? Espero que cambie mucho porque la verdad es que si no se hace un poco aburrida, ¿no? Ángel, cuando quieras. Bueno, antes te pregunté por el momento más duro en lugar de la deportiva, y ahora te pregunto por el momento más feliz que has tenido en lugar de la deportiva. Ah, bueno, o sea, ah, bueno, ok, ok, perfecto. No, sin duda, el momento más feliz, un poco repitiendo en la respuesta, fue cuando ganó el Nürburgring, ¿no? Cuando ganó el Nürburgring, te juro que la sensación fue enorme porque fue un desahogo tremendo de tanta tensión, de tantos problemas, de tanta, bueno, de donde pude realmente demostrar que cuando todo sale bien soy capaz de lo que conseguí ese fin de semana, y la verdad es que, bueno, también, la verdad es que el equipo me dio un auto 10 puntos, espectacular, y la verdad es que, bueno, yo creo que ese fue el momento más, por ahora más, la verdad que tenía, gracias a Dios, tenía muy buenos momentos este año, pero yo creo que ese fue, bueno, lo vivimos con mi tío, con mi papá, y bueno, con la gente que pude estar conmigo ahí alrededor de una manera muy buena, y después cuando llego a mi casa en Madrid también con toda mi familia que me esperaron con una bandera argentina enorme a mitad de la calle, después vine acá a Argentina y todos estaban como locos, la verdad que fue un momento muy lindo. Carlos, te toca cuando quieras le haces la pregunta. Vale. ¿Cuál sería tu compañero de equipo ideal? ¿Cómo sería? ¿Mi compañero de equipo ideal? Sí. Te diría que me encantaría que pudiera ser Alonso algún día que así aprendo un poquito de él, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad que nunca me había hecho esa pregunta. Sin duda, bueno, un Alonso sería increíble por tenerlo como compañero de equipo algún día si llegara a la Fórmula 1 y si no, de los pilotos que no sé, que están ahora en GP2, por ejemplo, me gustaría poder estar en el mismo equipo y poder ganarle con el mismo, por así decirlo, con el mismo coche a un Sandberg, por ejemplo, o, bueno, o a un Robin Fringe. La verdad es que Robin me encantaría por tenerlo de nuevo de compañero de equipo, pero bueno, es verdad que ahora es lo más complicado y anda, bueno, en altito, pero sería uno de los pilotos que me gustaría también. Vale, gracias. Álvaro, cuando quieras, tu pregunta. A ver, no ganó un Mundial desde el 57, ¿vale? Y no ganó una carrera ni hizo el poden y pelea por un Mundial desde el año del 81. ¿Sientes que igual tienes la presión de que en Argentina en tu tierra te ven como el nuevo héroe del automovilismo argentino? Nada, no lo tomo con una presión, en realidad lo tomo con una motivación extra, sin duda, ¿no? Este, que me ayuda a ser todavía más fuerte porque, bueno, es algo que sí me propuse conseguir y voy a pelearlo y a lucharlo a full por eso y, bueno, en Argentina están todos acá muy contentos y muy motivados conmigo y eso me ayuda también un montón, ¿no? Entonces, realmente lo tomo como una motivación y para que eso me ayuda a que cada vez que salga a pista vaya todavía más rápido y de siempre el máximo de mí para poder algún día cumplir tanto ese sueño personal y, bueno, y el sueño de todos los argentinos, ¿no? Que volverá a poder visitar y disfrutar cada carrera de Fórmula 1 como lo hacían cuando corría, bueno, los últimos pilotos argentinos, pero sobre todo cuando estaba Reutemann y, bueno, sobre todo la época de Fangio que el señor Fangio ganó cinco mundiales y es el segundo atrás de su Másker con más mundiales y sin duda ese fue el momento más, me imagino, más espectacular y más lindo en el automovilismo argentino. Sí. Bueno. Pues, antes de interactuar con nuestros radio oyentes de la mano de Carlos yo te quería hacer una pregunta. Si te diera la oportunidad de irte a turismos, ¿lo elegirías y a cuál categoría te irías? ¿A qué modalidad te irías? ¿A las modalidades europeas o a las modalidades americanas? Bueno, depende, lógicamente depende. Si me llama para hacer el DTM sin duda que no lo voy a rechazar, ¿no? Porque dentro de todo el DTM es la única categoría donde los pilotos pueden vivir del automovilismo donde ya de entrada empezás a ganar algo de dinero, a cobrar un poco que eso, bueno, es un lujo, ¿no? Porque realmente en ninguna otra categoría se consigue y como es y bueno, este digamos que si no es el DTM no en Estados Unidos pero si yo no llevo a la Fórmula 1 por las razones que sea me volvería a mi país y correría yo creo acá en Argentina, ¿no? Como comentaba antes hay un nivel nacional de automovilismo muy muy bueno de turismos donde los donde también se puede vivir el automovilismo entonces bueno me lo plantearía pero bueno al fin y al cabo después vería donde terminaría, ¿no? Muchísimas gracias Carlos cuando quieras hacemos la ronda a nuestros radio oyentes y ya iríamos cerrando la entrevista a Facu así que si quieres preguntarle algo no es hora que te despresa cuando quieras Carlos se te oye muy bajito tienes que evolucionar si, cuando quieras si, si, perfectamente ahora se te oye ¿Cómo, cómo? ¿Repetime? Ah, sí yo he querido preguntar si era en el automovilismo o a nivel general bueno, digamos que mi referente en activo ahora es sin duda Fernando Alonso y es del que más me fijo y del que más me comparo y del que más intento aprender ¿no? Si se refiere a nivel general para mí mi ídolo incondicional y del que también veo todo lo que hace y analizo mucho tanto cuando está en el césped como cuando no a Leo Messi este son digamos mis dos referentes ahora en estos momentos pero bueno el automovilismo sin duda Alonso que es el que más me fijo y bueno lo intento analizar mucho para yo también seguir aprendiendo ¿qué cosas? ¿qué cosas? ok bueno sin duda esfuerzo sacrificio y y mucho entrenamiento mucho entrenamiento porque bueno y hablo y de cuando hablo de entrenamiento hablo mucho del tema de la cabeza tomo todo psicológico estar cada vez más fuerte en el sentido prepararte bien físicamente y después mucho sacrificio porque tenés que lógicamente sacrificar muchas cosas en tu vida el hecho de poder estar con tus amigos o de poder salir o de poder bueno hacer muchas cosas que no las puedes hacer y tenés que sacrificarte en ese sentido y después esfuerzo mucho muchísimo ¿no? son sobrego las tres digamos palabras sobrego idóneas como para definirte esto vale gracias y ya están de momento no hay ninguna más pues tenemos que ir despidiendo la entrevista darte las gracias Facu y si me dejas un apunto una anécdota que yo tengo y a ver si podemos hacerla yo te quería hacer una propuesta si ganaras la GPR porque es algo similar que me ocurrió con otro piloto con Andy Suchek cuando le estaba compitiendo en la Formula 2 yo le dije que si ganaba el campeonato repetíamos la entrevista y ese año lo ganó y repetimos la entrevista yo te hago a ti la misma pregunta si ganaras el campeonato de GP2 ¿nos volverías a conceder una entrevista? sí, sí por supuesto que no haya ningún problema pues entonces si ocurrió eso con Andy que le propusimos eso y ganar el campeonato lo mismo te deseo a ti que ganes el campeonato y vamos a repetir la entrevista y tengamos al campeón de la GP3 de 2013 si quiere alguno de mis compañeros añadir algo más cuando queráis Paco ¿nos darías una forra para el Gran Premio de Singapur de este fin de semana? ¿cómo, cómo, cómo? Forra de Singapur de este fin de semana de Fórmula 1 ¿cuál es tu pregunta? que no tengo que entender Forra de que nos digas para ti quién va a bajar la carrera ok, ok, ok sí, sí bueno este a ver pues no me puedo avisar pero Singapur este yo creo que la pole la pole la hará bueno te diría Betel porque sería la respuesta fácil ¿no? pero yo creo que esta vez la pole la hará Hamilton y la carrera la gana o Hamilton o Alonso y nosotros tres primeros por favor ok Hamilton Alonso Betel ok muchas gracias una apuesta una apuesta fuerte muchísimas gracias Facu y lo dicho te deseamos mucha suerte en la siguiente que queda de la GP3 y que te tengamos pronto de vuelta aquí en el programa bueno muchas gracias un placer y bueno para lo que quieran estoy a la disposición de ustedes y bueno espero que gane entonces el campeonato y nos volvamos a encontrar de nuevo pues muchas gracias muchas gracias sobre todo muchas gracias pues vamos a seguir con el programa vamos avanzando un poquito como nos queda media horita así que hacemos un breve resumen muy breve del DTM que se corrió este fin de semana los que pudisteis ver la carrera pues que opinión nos dice Molina.o así que a ver que tenéis que opinar yo vi muy poco esta carrera de DTM no la pude seguir casi bueno pues yo la seguí un poquito deciros que Miguel quedó muy en posiciones muy buenas Roberto Meri y Daniel quedaron un poquito atrás y ya está adentro de a ver la cita última ha sido así el fin de semana y la la siguiente cita creo que es standard y es el fin de semana del 14 al 15 para mí para mí que este año el DTM no ha llegado que tiene reconfeder de 35 puntos sobre Farfus y con 50 en el juego con sumar 17 más o perdón menos de 10 en la siguiente cita en la siguiente carrera a nuestro cierto sea algo excelente eso y un apunte breve pasemos a lo siguiente porque algunos tenéis que marchar y hay que finalizar el programa si queréis ver las carreras también se puede ver la Qualifying a través de los canales de YouTube del DTM los canales oficiales del DTM en alemán y en inglés y también por internet vía online no sé si en directo por la televisión se puede ver a lo mejor si que no lo puede decir a través de Sport3 si por la televisión la Qualifying esta fin de semana no sé si la hicieron pero en la carrera anterior si la hicieron y la carrera también la hicieron por directo por televisión por Sport3 pues ya sabéis si queréis ver el DTM yo os animo a verlo a mí me encanta el DTM pues tenéis las soluciones a través de YouTube o a través de Sport3 y si queréis pasamos rápidos y veloces a la sección de las preguntas antes tendríamos que hacer una cosa que quería decir Carlos brevemente ah sí hombre ah sí perdón Carlos que se me ha olvidado nada nada como aún están acelerados que hay que ponerle un poco de música que venga a ver vale los oyentes que estéis escuchando la música ahora mismo de fondo ya habéis comprobado supongo vamos los que andáis entendidos que es la de Forza de Carlos Jean homenaje a la escudería Ferrari el Banco Santander hace como cada año desde hace 3 un concurso en el que podemos participar con vídeos todo lo que quiera hasta el día 23 el día 23 es el último día en el que se pueden subir vídeos y fotos y este año había que subir un vídeo con la canción de esta la de Forza de fondo como si fuera un videoclip y bueno pues podéis participar todos de hecho yo participo y si me podéis si me pudierais votar pues mejor que mejor buscadme por Rosucar en galería completa dentro del canal de Fórmula Santander y nada si podéis votarme cada día vamos mejor que mejor ¡Gracias! 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 Ahora que has mencionado el concurso Lotus a través de la canción de una canción que ha hecho Avicii homenajeando a Lotus podéis ganar no sé si los viajes van por una parte o podéis ganar 4.000 euros o así así que si queréis tener un dinerillo extra curraros también un vídeo o algo frente a esta nueva canción que ha creado el DJ y Avicii para el para el equipo Lotus como sabéis mira Lotus también va en los concursos y si queréis pasamos a la ronda de preguntas rápidos y velocos así que quien quiera empezar no nos veníamos a entretener mucho porque vamos justitos de tiempo yo la tengo delante si queréis empiezo pues cuando quieras vale ¿cuál es el piloto que sin ser campeón del mundo tiene más victorias y cuantas? ¿Barrichelo? ¿Barrichelo? no ¿Puedo? no ¿decir limos? sí pero ahora no es decir cuantas hombre la respuesta era más o menos la otra ya 18 no 20 15 alguien lo dice 20 yo dije 20 no pues 16 sí punto para 5 bueno y medio medio punto medio punto para para Daniel porque han contestado la mitad de la pregunta sí sí ahora voy a hacer yo yo mi pregunta vale eso es para el cliente ok ¿dónde tuvo lugar la primera carrera del mundial de 1992? algunos no sé si habríais nacido yo sí ¿en Brasil? 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 pero lo habéis contestado a ver sí con un cuadro después de haber dicho la mayoría de España a entonces punto para Álvaro en que ahora mi ciudadáfrica siguiente va yo mismo pues a ver a ver todos que no de eso la nueva de Piqué no la nueva de Piqué el Gran Premio de Singapur ¿vale? porque Piqué se la destruyó en la vuelta 13 ¿qué le prometió a Molde de Piqué donde se hubiese que la aposta? que sería Flavio o algo así que dejaría mal a Flavio es que no he oído bien la pregunta por el dicho que le prometió Mosley a Piqué en Fórmula 1 no fichaje en cualquier categoría no protección o algo sin inmunidad los puntos para Jordi yo creo que a ver vamos a hacer un pequeño apunte vale que Piqué se la piñera por culpa de Renault pero Alonso no gano solo por eso también estuvo el incidente de la manguera de masa pequeño apunte si seguimos con las preguntas porque si no se nos echa la hora encima si yo creo que quería hacer la pregunta no que pregunte otra por favor que no la tengo preparada pues Carlos has tenido una semana yo me he tirado las orejas Carlos cuántas por posición a ver voy a hacerlo de otra manera sí cuántas poles más tiene Betel que victorias tiene Red Bull 11 no 20 no por ahí 11 no 8 no nos han igualado sí Jordi un punto como 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 que están igualados sí sí claro si si Betel tiene pues si Red Bull tiene 40 perdón si Betel tiene 40 poles Red Bull tiene 40 victorias porque 31 de Sebastián Betel y 9 de Mark Weber son 40 vamos sí no mira si no puede ser también tiene que influir un poco en eso bueno Dani ya estás listo ya tengo ya estoy pues cuando quieras que nos queda muy poquito tiempo que tiempo tardó Fernando Alonso en completar el Gran Premio de Singapur 2008 una hora 58 una hora 58 una hora 57 no casi una hora 57 una hora 57 una hora 57 sí 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 57 quién lo dice ole Carlos 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 Puntaco ¿quién falta ahora? Ángel la pregunta idea de falta ¿cuál fue el Gran Premio número 800 en la historia de la Fórmula 1? 2008 2008 la que ha ganado la carrera junto para Jordi pues Jordi está ahí Carrasas te toca Zico y queda también Daniel no me olvido vale esta Gran Premio de Singapur es el 13 de la temporada ¿cuándo fue la última vez que un título se decidió en el 13 de la temporada Gran Premio de la temporada? 2004 2004 ¿2004 puede ser? 2001 2004 no pero sí que lo ha dicho también por ahí 2001 2001 sí ¿qué hagan el título? fácil fácil Michael 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 sí sí que la última década es más fácil acertar más fácil acertar los récords que ha hecho Michael bueno ahora con Betel está un poco igualado pero bueno vamos con el último por preguntar que es Daniel así que cuando quieras Daniel bien este ¿quién ganó el Gran Premio de Italia de 1980? no ostras Laura ¿Quién es que son Ferrari? ¿Equilauda? no ¿Andretti? no ¿Hant? ¿Manchel? no 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 ¿No debería ni estar aún claro? pues no sé Peter era campeón del mundo ¿Piquet? oh bueno ¿era ¿era entonces ya? no no era entonces todavía pero iba ¿Piquet? Nelson Piquet padre ¿Prost? hace un recuento rápido que nos tenemos que ir en breve y tenemos que hacer porra vale voy allá Carlos conseguí un punto hoy Álvaro otro psicomedio Jordi cuatro no vean nota Ángel uno y Daniel Bermeo 0,5 y Daniel Bermeo 0,5 luego Ángel con 6 María le sigue con 5 que a su vez le sigue Daniel Bermeo con 1,5 le sigo no perdón le sigo yo con 2,5 Daniel con 1,5 y Andani con 0,5 y también decir que el récord el récord de puntos conseguido máximo en un día ha sido de Álvaro que consiguió 4,5 que por poco lo va a hacer Jordi mira pues de las preguntas pasamos a la porra voy por orden diciendo o se vais diciendo a la porra lo hago de esta manera así de rápido para no liarnos Daniel cuando quieras nos dices tu porra espera María no se me oye que no sé que estoy haciendo que estoy tocando botones a lo loco momento que pongo música no tardo nada vale ya está ya podéis pues espera el orden lo dice Nani que con las prisas no me he dado cuenta Nani dicta tú el orden Carlos dime ah sí la porra Poli Betel Betel Álvaro ¿Quién? 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 Betel ¿no? sí Poli Betel primero Alonso segundo Hamilton y tercero Raikkonen que mil vale eh María Poli Betel Maizu asegura a punto eh gana Betel segundo Alonso y tercero Hamilton Álvaro Poli Betel Poli Betel 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 Alonso y ¿Quién me va a ir con él? Poli Betel Chico Chico Venga sin que sirva de motivo para bajar a nadie eh Poli Alonso Poli Alonso ya me está copiando ya me está copiando y tercero eh masa oh chico te encuentras la paz es el termo jajajaja no 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 lo mío lo mío es peor eh os ha visto es Jordi yo ahora vale Paul Hamilton Hamilton gana Betel segundo Hamilton y tercero Alonso uff que poco optimista haces las realistas Ángel Poli Hamilton Victoria Betel segundo Alonso y tercero Hamilton y Daniel gole Hamilton gole Hamilton gana Hamilton segundo Betel y tercero Alonso y si queréis digo la mía también hombre digo yo gole Alonso Victoria Alonso segundo Alessant Sutil Hala venga eh vale eh y tercero ah a quest oh Dios Rosa. No sé. Trata de hacer algo que creas que vaya a ocurrir. Yo no creo que Nani crea, valga la redundancia, que crea que el segundo hora sucio. No creo que lo creas. ¿Por qué no? Tiene coche. Es bueno el Shabat porque el Shabat no es malote. ¿Y por qué no? No tiene coche. Este debate lo dejamos para el próximo miércoles que se nos acaba el tiempo. Bueno, tenemos aún dos minutitos. ¿Pero tenemos que despedirnos? Sí. Rápidamente digo que ese fin de semana hay Fórmula 1, también hay GP2 y también hay las 6 horas de Estados Unidos en el vuelo. Y ahora que dices la GP2, una gran noticia para mí que me alegra muchísimo es que Nani Klaus vuelve a la GP2. A ver si ya por fin le dejan puntuar al pobre hombre. Pues ya lleva unos carrerones. Alucinante. Sí, pero no puntuar. Pero siempre lejos en caso. Y cada vez esperamos que tenga otra carrera consecutiva sin incidentes. Una GP2 que está muy abierta. No es por nada. Está muy abierta la GP2 con Fabio Lamerlíder por muy pocos puntos. Sí, sí. El próximo programa viene. Tranquilo. Vamos a buscar en esta semana. Yo, por favor, buscamos un traductor, ¿vale? Y os digo por si llegáis al final del programa y no habéis podido escuchar la entrevista a Facu Regalia, os digo que en Radio Veritas la tendréis esta noche... ¿Me escucho con eso? Que sí, pesado, que sí. Que el próximo programa viene, pero cállate. Nuestra mascota oficial. Solo nosotros tenemos el de mascota un hombre. A ver, rápidamente nos despedimos esta noche a las 11 de la noche, valga la redundancia, en www.esradioritas.com o en www.f1estadopuro.blogspot.com nos podéis escuchar el programa. Y en un tiempo, porque todavía no hemos comenzado la temporada oficial de la radio, podréis tenerlo en la sección podcast, que aparte de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de iVoox. Así que no tenéis excusa para decirla. No puedo escuchar el F1 Cajalo. Así que ya, después de esto, me pongo a despedir a la gente. Quiero despedir a Daniel. Muy buenos días, Daniel, y muchísimas gracias por haber estado de nuevo aquí con nosotros. Nada, como siempre, un placer compartir todos los miércoles con ustedes y pues me despido, que tengan una buena tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Y que un buen día, directamente. Vamos con Zico, hasta el próximo miércoles, Zico. Hasta el próximo miércoles. Nada, un placer, estácamos todos esta semana más. Y nada, bien, gracias aquí, niños, niños, brazo, brazo, por traernos a Fargo. Chao. Dani, ¿te todo está? Pues nada, chavales, que buenas noches, o buenas noches, yo estoy fatal. Que gracias por escucharnos otra vez más y que tenemos aquí unos ni que nos están saboteando, pero bueno, lo arreglaremos. Adiós. Jordi. Bueno, pues, hasta el próximo miércoles. Como dice Mariana, esta noche la fonte podréis escuchar la repetición. El domingo no sé si hay torneo, pero si hay, pues nos veremos ahí. Y seguidme en mi Twitter, en mi Twitter, arroba BigBosset.com. Ángel, cuando quieras te puedes despedir. Bueno, pues, adiós a todos, hasta el próximo programa. Álvaro. Va, ya nos vemos el próximo miércoles, ya con el nuevo, con la crónica de Singapur, y con más cosas que ya no ocurre este fin de semana. Así que, como ya ha dicho Mariana, a verlo en cualquier lado. Claro, no hay excusa. Ya no hay excusa, salvo que tengan mucha prisa de vuelta a dormir, que tampoco. Tampoco, tampoco. Porque no tenga internet. Carlos, cuando quieras te puedes despedir. Sí, hombre, pues, muchas gracias a todos por escucharnos, a Paco y Regalia por estar con nosotros. Y nada, la próxima semana volvemos y nada más. Carlos, se te ha ido súper bajito. A ver, ¿cómo que siga? A ver, me estáis llegando un montón. A ver, sí, lo he dicho, que muchas gracias por escucharnos a todos, los que nos escucharéis en diferido por Radio Veritas, en YouTube, en iVoox y todo lo que hay. Y muchas gracias a Paco y Regalia. Ya está. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a Paco y Regalia. Y despido a nuestro amigo Lovni, que espero que sea la última vez que nos acompañe. Y yo también me despido, que nos habla María Ángeles Vaqueo. María Ángeles Vaqueo, cuando presento mi programa. De verdad, estoy en la cabeza en otra parte. Me despido hasta la próxima semana. Soy María Ángeles, María noventa en Twitter. Así que nada, hasta la próxima semana. Y de nuevo, muchísimas gracias a Paco y Regalia. Y tenemos grabado, Paco, que volverás aquí cuando seas campeón de la GP3. Así que espero que lo cumplas. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias a Paco y Regalia! ¡Gracias a Paco y Regalia!